Hola que tal y bienvenido a otro vídeo en este canal un poco desordenado y en esta oportunidad continuaremos con otra pregunta de desarrollo numérico que nos dice efectúa las siguientes multiplicaciones con números decimales y hay dos productos que debemos realizar bien, vamos a comenzar con el primero de ellos, entonces diremos solución A si, diremos solución A y vamos a resolver cuando nosotros queremos hacer una multiplicación con decimales lo primero que debemos hacer es volver a escribir los números y tratar de simplificar lo que se pueda y luego transformarlo en una fracción decimal ahora lo vamos a ver, ahora lo vemos en este caso quiero multiplicar 78.469 milésimas por 7.68 centésimas ¿qué puedo hacer con estos dos números? puedo pasarlo a su fracción decimal entonces sería 78.469 pongo un 1, ¿cuántos decimales había? 1, 2, 3 1, 2, 3 y aquí copio también 7, 6, 8 pongo un 1, ¿cuántos decimales hubo? 2 entonces 100 ya está, entonces este producto de números decimales se convierte en este producto de fracciones y cuando nosotros multiplicamos fracciones ¿qué es lo que ocurre? numerador con numerador, denominador con denominador entonces arriba sería 78.469 por 768 y abajo sería 1000 por 100 ya está bien, multiplicamos lo que podemos multiplicar mentalmente que es solo el denominador porque lo de arriba no podemos todavía y tan solo hay que agregar los ceros ¿no? contamos, sería 100.000 y arriba ¿qué nos queda? arriba nos queda 78.000 hay que hacer ese producto arriba nos queda 78.469 multiplicado por y ahí nos va a tomar un poquito de tiempo ¿no? multiplicado por 768 ese es el producto que debemos hacer y allí colocamos una línea para mostrar que desde allí estamos operando bien, algo de tiempo nos va a tomar pero caballero no más bien, y comenzamos a multiplicar de derecha a izquierda 9 por 8, 72 dejo 2, llevo 7 6 por 8, 48 más 7, 55 bien 4 por 8, 32 y llevábamos 5 entonces sería 32 más 5, 37 llevo 3 8 por 8, 64 más 3, 67 llevo 6 7 por 8, 56 más 6, 62 son números grandes ¿ah? aquí estamos hablando ya de números grandes pero no por eso es difícil bien, 9 por 6, 54 dejo 4, llevo 5 6 por 6, 36 más 5, 41 llevo 4 6 por 4, 24 más 4, 28 llevo 2 8 por 6, 48 y llevo 2, 50 llevo 5 y 7 por 6, 42 más 5, 47 dejo un espacio ¿no? ahí está y por último ahora multiplico por 7 todavía 9 por 7, 63 llevo 6 llevo 6 6 por 7, 42 más 6 que llevo 48 llevo 4 4 por 7, 28 más 4, 32 llevo 3 8 por 7, 56 más 3, 59 llevo 5 7 por 7, 49 más 5, 54 un poquito ahí un poquito un poquito agotador hacer esta multiplicación ahora solamente ya sumar baja el 2 4 más 5 es 9 7 más bueno 7 más 1 8 más 1 11 llevamos 1 8 más 8 16 más 7 23 ¿no? 23 más 1 24 llevo 2 2 más 2 4 con 2 que llevo 6 6 ya no llevamos nada ojo 6 más 7 13 más 2 22 llevo 2 4 más 4 8 más 2 que llevo 10 lleva 1 y 5 más 1 6 entonces nos queda este número enorme ¿no? que si contamos cifras sería 60 millones 264 mil 192 ese sería el número ¿cuántos espacios avanza el punto decimal? 5 espacios 3 4 5 hasta allí avanzaría el punto entonces ese número enorme al final termina siendo 602 puntos 64 bueno punto 64 mil 192 10 milésimas ¿sí? no 100 milésimas 100 milésimas bien esa sería nuestra primera respuesta podemos corroborar que esté bien porque con tanto número podríamos habernos confundido claro multiplico con la calculadora 78 punto 469 por 7 punto 68 ahí está 602 punto 64 está bien vayamos a la letra B este problema es fácil en el sentido que solamente es operar pero sí puede llegar a ser un poquito agotador por la cantidad de números ¿no? y por lo grande que son los números que ya operamos pero no por eso nos confundiríamos solo nos cansaríamos bien letra B nos dice 0.798 0.798 o sea 798 milésimas multiplicada por 4.9 ya está ¿no? entonces 798 milésimas por 4.9 bien como no podemos borrar porque ninguna cifra es no significativa lo pasamos a a fracción decimal sería 798 coloco un 1 ¿cuántos ceros hubo? ¿cuántos decimales hubo? 1, 2, 3 entonces 1, 2, 3 3 ceros copio sería 4, 9 coloco un 1 ¿cuántos decimales hubo? solo 1 entonces solo un 0 ya está cuando es un producto de fracciones multiplicamos numerador con numerador denominador con denominador entonces arriba sería por 49 y abajo sería por 10 bueno la parte de los denominadores está fácil porque solamente agrego un 0 entonces sería 10 mil la parte de los numeradores es la que nos puede costar un poco porque hay que multiplicar copiamos el formato porque lo vamos a utilizar de todas maneras y lo pegamos aquí bien ¿cuáles son los números que queremos multiplicar? 798 que ya es un número más pequeñito por 49 eso es lo que queremos multiplicar comenzamos de derecha a izquierda ¿no? de derecha a izquierda 9 por 8 72 llevo 7 9 por 9 81 y 7 que llevo 88 llevo 8 llevo 8 7 por 9 63 y 8 que llevo 71 ya tengo el primer resultado ahora multiplico por 4 4 por 8 ¿cuánto sería? 4 por 8 32 llevo 3 9 por 4 36 más 3 que llevo 39 llevo 3 ojo llevo 3 7 por 4 28 más 3 31 ya está y ahora solamente hay que sumar de derecha a izquierda el 2 baja directamente 8 8 más 2 es 10 llevo 1 9 más 1 10 más 1 que llevo 11 llevo 1 7 más 1 8 más 1 que llevo 9 y el 3 baja directamente entonces eso es lo que nos quedaría en este caso nos estaría quedando 39 9102 bien ¿cuántos espacios va a avanzar el punto? 4 espacios porque hay 4 ceros entonces sería 2 3 4 justo hasta allí 4 espacios o 4 posiciones entonces ¿qué nos quedaría? nos quedaría 3.9102 10 milésimas 9102 10 milésimas bien ¿podemos corroborar que esté bien hecho? claro multiplicamos ¿no? 0.798 milésimas por 4.9 décimas ahí está 3.9102 igualito bien espero que la pregunta y el video se hayan entendido que sigas visitando el canal que sigas encontrando más videos de tu preferencia nos vemos en una próxima oportunidad chao chao